Y que pastorería, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Seguimos la temporada, estamos en el mercado de invierno Hoy vamos a meternos en la Copa del Rey, también en la Supercopa de España Y bueno, pues dos títulos que vamos a tener en juego Uno que se va a decidir ya hoy, que es la Supercopa de España Otro la Copa del Rey, en la que espero que avancemos una ronda al menos No sé si vamos a jugar dos, creo que solo jugamos una ronda Vamos a enfrentarnos a Girona, luego a la Supercopa de España del Betis Y en caso de pasar contra el Betis tendremos a Barça o Atlético de Madrid en la final Y luego por otro lado, pues contra Girona en la Copa del Rey Y bueno, pues ahí sí que puede tocar todavía cualquier rival, incluso alguno de segunda Incluso alguno de segunda, el Villarreal B se ha cargado al Mallorca, por ejemplo, ahí lo veis El Villarreal B se ha cargado a un Mallorca que estaba arriba y que está compitiendo en Europa Sí, 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 sí Bueno, pues no sé, ya veis Hay equipos de segunda que han pasado ya a los octavos de final Ojo que ha habido un Atlético de Madrid-Barça Ya han caído uno de los dos, el Barça ha caído en dieciséis agos de Copa Vale, pues un rival menos, supongo Mira, está también el Racing de Santander Luego por aquí me ha parecido ver un duelo de equipos de segunda Morbieta e Ibar Vale, el Racing de Ferrola ahí también contra el Betis A ver si consigue dar la campanada Quedan varios equipos de segunda que todavía pueden tocarlos en próximas rondas En cuanto empezamos contra Girona Perdón, Girona Que está en primera pero es el último Es el último clasificado y va bastante mal Es partido para que los suplentes aquí se luzcan un poquito, ¿eh? Pero vamos, de forma clara Es que si no os lucís aquí, ¿cuándo vais a hacerlo, tío? Es el último clasificado de primera división No os la liéis, ¿vale? Aquí está el once de Girona Bueno, sin más Y yo voy a cambiar a todos Voy a cambiar a todos Igual que para la última jornada del grupo de Champions Juegan todos los suplentes Y ganan Espero Espero, más vale que ganen el partido Que me venga por aquí Guler, Brahim Vamos a poner a Modricio, Cristiano También a Anthony Kroos Y con eso vamos a formar un once Pues muy interesante el once, ¿no? Muy interesante Voy a colocar a la bala derecha Y nada más A ver, está el barrera este Está Gil Me los llevo Me los llevo convocados Pero vamos, que no En principio no van a jugar En principio no van a jugar Luego por aquí voy a poner a los que menos media tengan Es el banquillo con menos media posible Los mejores todos fuera Vale Pues estamos listos para enfrentarnos al Girona Lucas Capitán No Capitán es Modric Algún día En el modo carrera Incluirá la opción de Desde el menú de plantilla O desde algún sitio Seleccionar cuáles son los capitanes Y que automáticamente se pongan Mientras eso no exista Tendremos que ponerlo manualmente En cada partido Bueno, Girona Real Madrid 16 avos de la Copa del Rey Es la primera ronda en la que competimos Y bueno Pues aquí no podemos hacer el pecho frío Ni podemos hacer ninguna tontería 150 partidos Como manager de Real Madrid Ojo, ¿eh? Y hemos ganado ya Unos cuantos títulos A ver si esta copa también La podemos ganar Yo no me creo esto, tío Centra desde el centro del campo Un despeje de mierda Hacia arriba Y la va a ganar de cabeza El delantero de Girona Porque no sale Gepa Porque no llega Ninguno de mis jugadores Esto es tremendo Esto es increíble Vaya, primera parte De mierda No hemos generado nada Nos ha metido un gol el Girona En una jugada En la que Gepa Gepa es un troncazo tremendo Que no sale de la portería En un balón llovido En el área pequeña casi Bueno, pues nada Estamos perdiendo contra Girona Queda media parte Han tirado una vez Es el único tiro Que ha habido en todo el partido No sé si vamos a remontar esto ¡Qué golazo acabamos de meter, tío! Vaya golazo, tú ¿Cómo se ha ido Lucas? El centro que yo Pensaba que se había equivocado Con el centro, la verdad Pensaba que tenía Alguna otra opción más sencilla Pero vaya remate De cabeza de Eduardo Camavinga Vamos a verlo aquí Repetida ¿Cómo se va Lucas? Yo pensaba que ahí Lucas Podría haber entrado más A área pequeña Incluso terminar en la jugada Pero bueno El centro es buenísimo El remate de Camavinga también Y empatamos el partido ¡Venga! ¡Vámonos! Minuto 90 del partido En esta última jugada Eduardo Camavinga Que vuelve a marcar Hace un doblete Y nos lleva A la siguiente ronda Madre mía Que hayamos sufrido así Contra el Girona Me gusta entre poco y nada La verdad Ha sido un partido No voy a decir que ha sido Un partido igualado No ha sido un partido igualado Ha sido un partido En el que nos ha costado Generar ocasiones Ellos no han hecho nada En todos los partidos Han marcado un gol En un centro Desde el centro del campo En el que Que es un troncazo Y que no sale bajo palos No ha cogido el balón Pero sobre todo Lo que me preocupa Es que arriba Hemos generado bien poco Esto Por todo lo normal Lo habría parado El tiro iba Bastante centrado Pero bueno Mira No me voy a Poner aquí A pedir mucho más al equipo Hemos pasado de ronda Pero vamos Que próxima ronda No podemos repetir este once Falta Falta Desequilibrio arriba Cristiano Calla para lo que está Cross Modric juntos No Y ya si juntas a los tres Pues pasa lo que pasa Mira Si es que el partido Ha sido esto Tres tiros Y los tres dentro Dos de Camavinga Para nosotros Y uno que ha marcado El Gerona En los Primeros minutos Del partido En una jugada En la que Que pas Estaba lamentable La verdad Le han tirado una vez Que pas Te han tirado una vez Y no es que le hayan tirado una vez Es que el balón Estaba prácticamente En la área pequeña Y no ha salido a cogerlo Ese es el principal problema Pero bueno Los dos Vamos a pasar de ronda Hemos pasado de ronda Los titulares han descansado todos No he dado minutos a ninguno Y ya está ¿Creéis que podéis ganar? Si Creo que podemos ganar este torneo No con este once Eso está claro Hombre El partido Camavinga Nada que voy a decir Camavinga Un crack El mejor suplente que tenemos Con muchísima Muchísima diferencia Es que tiene nivel de titular Pues pasa que no cabe Vale Le voy a responder A más preguntas Hasta aquí hemos llegado De la copa Creo que ya no vamos a saber nada Hasta que acabe Bueno Me han cambiado aquí un partido Me dan el manager del año Gracias Y si ha habido cambio en el calendario Quiero decir que si hay rival Osasuna Osasuna de visitantes No me gusta esa No me gusta No me gusta mucho tío Estaba el Racing de segunda Estaba El Villarreal El Racing de Ferrol Que se ha cargado al Betis Lo he dicho antes un poco de coña Y no, no El Racing de Ferrol Se ha cargado al Betis Ahí lo veis Lo veis Estaba Leibar Bueno Había equipos de segunda Me podría haber tocado alguno El Atlético se enfrenta De visitante al Villarreal No creo que sean capaces ¿No? No será capaces El Villarreal ¿No? No lo sé Luego el Racing de Ferrol Contra el Valencia Racing contra las Palmas Bueno Sevilla juega de visitante También Podría caer El eliminado Bueno Realmente ya lo que me preocupa Es el Atlético de Madrid No mucho más No me preocupa Mucho más Que el Atlético de Madrid El Barça está afuera ¡Anda mira! ¡Uy, uy, uy! La gala de premios aquí ¿De qué? De la Liga ¿No? O de lo que sea esto No sé por qué este premio No se reparte junto con el Balón de Oro Mira, estaba yo sentado con Militado ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, pues me llevo el premio de Manager del Año Mira qué guay Qué divertido Eh, conozco a este Al, al Al que ha dado el premio ¿Quién es? No me va a venir el nombre ¿Quién es el que ha dado el premio? Eh... No, no, no caigo, eh No caigo Un jugador, ¿no? Podolski No sé si es Podolski Bueno Premio de Manager del Año Sin más, ¿no? Previsible, hombre Después de todo lo que gana mejor en Madrid Si te parece Se lo lleva otro ¿Qué pasa? Retirada de la oferta de Argentina Y Kamavinga que quiere jugar Pues sinceramente Ha salvado el partido antes de Copa Sí Voy a ver cómo está físicamente Que eso no lo sé Pero... Sí, no le voy a negar una titularidad en este partido Actitud de cara partida contra el Betis Pues... Queremos ganar Queremos ganar este título también ¿Por qué no? Son dos partidos Y... Queremos ganarlo, tío Lo ganamos la temporada pasada Y queremos volver a repetir Este título de Supercopa de España Vamos a ver cómo está el equipo Los titulares deben estar perfectamente Quizá le falta algo de soltura Pero... Mira Da igual Y ahora miraremos Kamavinga Bueno, el Betis va a salir con David Raya A la portería Aitor Ruiván La Galo Bruno de Souza ¡Eh! Afonso de Souza Ahí está el tío, eh Ahí está nuestro chaval Guido Rodríguez William Carballo Luis Enrique Fekir Juanmi Y arriba Orban No sé quién es Bruno El central No tengo ni idea Debe ser rellen de alguien No sé qué media tendrá No sé de dónde ha salido Y luego el otro Afonso de Souza Ya digo que es El jugador nuestro Eduardo quiere jugar Aunque no está en las mejores condiciones Eduardo para jugar, eh No, para nada Porque yo no he mirado cansancio Ni he mirado nada Eduardo No estás en condiciones óptimas para jugar Pero bueno Quiere jugar Vale Pues juegas ¿Quieres jugar? Juegas No tengo problema Souza 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 Tiene más valoración de lateral que de central Cosa que no tiene ningún sentido Porque es bastante lento A ver, sí que puede tener su sentido Porque al final Lo de las posiciones va por Ciertos atributos y tal Pero En la vida real No, no, no No cuela Esto de que Souza Souza Pueda ser mejor lateral que central Bueno, me llevo a los dos chavales de la cantera Me llevo también a Dani Carvajal Evidentemente Que está fresco Fresquísimo Y luego a la Bambi Guler Por ejemplo Por ejemplo van a ser estos tres Vale Santiago Bernabéu Aunque esto ya sabéis que se debería jugar en Arabia Y un momento Cámbiame al capitán Que va a ser Federico Federico que Probablemente la próxima temporada Sea ya el El capitán oficial del equipo Eduardo Cabavinga Marcó dos goles en el último partido Mira, mira como enfocan las cabras Mira, mira, mira Cómo posa el tío Cómo posa el tío Por cierto Acabo de caer en una cosa Acabo de caer en una cosa Que quizá Tendría que haber comprobado Y es que llegó una oferta De precontrato Por Dani Carvajal Si yo no estoy confundido Y eso Ni lo he mirado Ni he intentado renovarlo Ni sé si ya ha firmado No, si hubiese firmado Habría llegado un correo Lo miramos después del partido Aunque puede ser que después del partido Ya sea tarde y ya haya firmado No sé Vaya movimiento de Judy El disparo El disparo que parece un pase Ha parecido un pase Eso el portero Ni se ha tirado Y casi entra Venga va Bellingham, Haaland Y Vinicius Jr Ahora ya está El primer gol del partido Que ya hacía falta Llevábamos varias ocasiones claras Según la primera parte Nos vamos a 1-0 al descanso Podría haber sido más Hemos hecho una gran primera parte Hemos tenido varias ocasiones Entre Raya y alguna que sea Que fuera con poco Pues solo nos vamos con un gol Pero no me preocupa Lo más mínimo Estamos jugando bien Y vendrán más Vaya golazo ha metido Rodrigo Barrera Ha salido un chaval este Que salió de la cantera Que ni es bueno ni nada Y marca un golito En la selección de la Supercopa de España Y ya está Y ya está Y a ver si con este gol Lo facturamos ya para algún equipo Se va a acabar el partido ya Con este gol Era la última jugada Ahora vamos a hacer al Betis Podría haber sido más Hemos tenido ocasiones Para hacer más goles No me preocupa Que solo ya hemos hecho 2 Ha acabado el partido Jugando con 2 chavales de la cantera Que tienen buen potencial Y nada Como son Barrera y Gil Para que veáis que Estaba esto realmente Muy controlado Nos vamos a la final Y lo importante ahora Es ver que Los jugadores Lleguen bien a ese partido 8 tiros a 2 Ha sido un partido muy controlado El hombre El partido para Rodrigo Barrera Hombre Esto no tiene ningún tipo de sentido Está bien que el chaval ha salido Y lo único que ha hecho Ha sido marcar un gol No ha dado tiempo Hacer casi nada mal Pero Pero a ver ¿Cómo va a ser Hombre del partido Un jugador que ha marcado Un segundo gol Cuando el partido Estaba ya ganándose? No No es real Esto es La prensa inflándolo Como hacen con Los de cierto equipo Catalán Bueno ¿Qué pasa? ¿Cómo valorarías La actuación de estos jugadores? Muy bien Muy bien ¿Son los talentos de la cantera Como Rodrigo Barrera El futuro de este club? Hombre Rodrigo Barrera Exactamente no Pero Si que hay algún jugador De la cantera Interesante Por ejemplo Alfonso Dasouza Que ha jugado en el Betis Ha jugado en el Betis En ese lateral izquierdo Ese si es futuro del club Aunque ahora esté cedido Pero no No Rodrigo Barrera no Rodrigo Barrera A ver si esto le sirve Como empujón para irse Eso si que estaría Realmente bien Bueno Tenemos ya la final Si esto es la final La verdad Si esto es la final El Atlético ha eliminado el Barça Y será nuestro rival Bien Voy a ajustar El descanso De mis jugadores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí Ahora Voy a ajustar el descanso De mis jugadores Para que lleguen perfectos A ese partido Incluido Camavinga A Camavinga También le vamos a echar un vistazo Por aquí vosotros Ya los que no han jugado Vale Me he jugado unos minutos antes Camavinga Vamos a ajustarlo Cooler bien Brahim Lo vamos a dejar en 100 Cristiano también lo vamos a dejar en 100 Kroos Modric Lucas Y Javier Márquez Incluso Barrera Venga Barrera que se quede en 100 también ¿Por qué no? No creo que vaya a jugar Porque ya para este partido Se van a estar todos bien descansados Pero bueno Lo ponemos ahí Y ahora ya Habiendo descansado todos En equilibrado Bueno sí He puesto todos Y ahora ponemos aquí Enfocado rendimiento Para suplentes Y no convocados Ok Pues con todo listo A la final De la Supercopa de España Nos vamos a enfrentar al Atlético Rival Rival molesto Rival molesto al Atlético Sí Son mejores que nosotros Evidentemente no ¿Pueden molestar? Sí Pueden molestar Pueden molestar Pero yo creo que hemos hecho Un gran partido antes Contra el Betis Si repetimos el partido de antes Vamos a ganar Si repetimos el partido anterior Vamos a ganar Sin necesidad de ir a prórroga Ni penaltis Ni historias Así que ese es el objetivo Repetir el buen partido Que hemos hecho antes El Atlético de Madrid Vamos aquí Con Oblak en la portería Nahuel Molina Rodiger, Saliba y Íñigo Martínez Saúl Dos centrales de nuestro equipo Le falta a Fran García Que está sancionado Saúl Ha pasado el carrilero izquierdo Por esa sanción Y hombre El centro de campo es Dos chavales de 18-19 años Barrios y Zaire Emery Y Luis Alberto Con 35 Hombre Hay que superar eso Hay que superar eso Luego Íñigo Martínez También tiene 35 años O por ahí andará A ver Saliba y Rodiger Van bien Van bien para defenderse Por ahí Pero La zona de Íñigo Martínez Y de un Saúl Que no tiene una gran velocidad punta Hay que atacarla bien Esa zona Es donde va a hacer daño Rodrigo Correa y Joao Félix arriba Bueno Dos jugadores con movilidad Y molestos Correa y Joao Félix son molestos Habría preferido Alguno tipo Morata O así Bueno Físicamente Están todos perfectos Para jugar este partido No sé si debería repetir El bueno de Eduardo El bueno de Eduardo Igual sí Igual sí Antes ha funcionado muy bien El militar lateral Con su avenida central Y Eduardo Lo siento Dani Pero Es que ya estás Estás en las últimas Estás en las últimas Probablemente sea tu última temporada Por cierto Otra vez que no he mirado Lo de la Real Sociedad Mira Ni lo voy a mirar Si la Real Sociedad Quiere firmar a Dani Carvajal Que lo firme Me queda cambiar al capitán Que no sé por qué Siempre se pone Bastoni No sé que No sé cuál es el motivo Porque ya el rasgo De liderazgo No existe Así que no sé En qué se basa el juego Para poner a Bastoni de capitán Pero yo voy a poner Al bueno de Federico Que es el capitán real Y nada Pues estamos Estamos bien Yo creo que estamos Muy bien apañados Para este partido Contra el Atlético de Madrid En Mendizorroza Jugamos la final De la Supercopa Mira Campo neutral Parece que las semifinales Se juegan En el campo Que le toque Al local Pero la final es La final es neutral Es una tontería Porque El torneo No debería Ni siquiera Disputarse En estadios españoles Pero vamos al lío Y vamos ya A esta Supercopa de España Mucho Mucho enfocar A Williams Alibá Supongo que Por dos motivos Es el jugador Con más media De ese equipo Y acaba de llegar Procedente de nuestro Real Madrid El Atlético de Madrid Como ya se dijo A finales Lo vamos a ver Completo Lo vamos a Medio narrar Medio reaccionar Este partido Quítate el menú Bueno Le apetece al menú Quitarse Gracias Vale Vamos al partido Repetimos el mismo Once que antes Contra el Betis Donde Hemos jugado Bastante bien Y yo creo que podemos Podemos hacer un gran partido Ahora Viene Rodrigo Rodrigo con Bellingham Dentro del área Bellingham Pase para Haaland Haaland que estaba Fuera de juego No, no estaba Fuera de juego No se que hace Entonces Disparo de Camavinga Desde la frontal Va a salir al corner Llega Vini Llega Vini Llega Vini Si Sigue la jugada El centro ahora Rodrigo de Bolea La saca a Black El rechace El rechace sale El portero a cogerlo Cosa lógica No como lo que ha hecho Kepa En el partido de copa Hemos empezado bien Atacando Haciendo daño Hala muy lento Pero es que eso ocurre Casi siempre Es que eso Pasa casi siempre Hala con Rodrigo Vamos a ver Dentro de Hala Rodrigo Estamos entrando muy fácil En el área Valverde Camavinga Otra vez desde la frontal Prueba el disparo Rechazado por la defensa Del Atlético de Madrid Estamos llegando muy fácil Y estamos llegando muy fácil Por el lado de Rodrigo Que es lo que yo había predicho El lado con Saúl E Íñigo Martínez Rodrigo tienen que atacarlo Realmente bien Es mucho más rápido Que esos dos Tiene Saúl ahora No es su amení Toca para Joao Félix Se mete por dentro Correa Saca Bastoni Toca Militao Y el balón es de Courtois Buena recuperación ahí De Bastoni Balón arriba La gana Jalan No, la gana Saliba Y esta la gana Bastoni No, la gana Correa Vamos a ver Como gana Correa Bastoni en un salto En un balón aéreo Por Joao Félix con Barrios El disparo Lo toca Camavinga Es corner Vamos a ver los corners Que aquí los porteros Hacen unas salidas Y unas cosas más raras Al primer palo La saca Bini Y dejó la jugada Saliba con Íñigo Martínez Vamos a ver Que es lo que hace Íñigo Perderla Perfecto Iba a decir que salimos a la contra No, no salimos a la contra Esta gente tiene 5 tíos atrás No Una contra no le vamos a coger Ala, malo largo para Bellingham Toque para Rodrigo Vamos a ver Rodrigo Rodrigo con 5 jugadores ya del Atlético Dentro del área Tiene a Bellingham detrás Está lento Rodrigo Para pasarla Y la acaba perdiendo Falta determinación Falta creerse la jugada Falta que Rodrigo No se entretenga con la bola Y la pase O que Hala No se entretenga con la bola Y la pase Pero vale No estamos mal No estamos mal Y en alguna de estas Que no se entretengan tanto Acabará llegando El disparo claro Y espero que el gol Y no la parada Black Buena recuperación aquí de Vinicius Vamos a ver ahora Que podemos salir Vamos a ver que podemos salir Vinny con Rudiger A ver Se ha tirado el balón largo Directamente a Rudiger Tío Vale Recompramos otra vez nosotros Sale Federico Federico en la conducción Por la izquierda Se mueve Vinicius Acompaña a Arlene Haaland Por el centro Vamos a ver Vinicius Lateral del área ¿Qué es lo que hace? Llega a línea de fondo Se gira El pasa atrás Corta a Noel Le cae a Valverde Ahora es Haaland Que se queda quieto Y gol de Rodrigo Y gol de Rodrigo Lo de Haaland Quedándose quieto De verdad Qué molesto es Tío Pero es que pasa con los delanteros Con Cristiano también pasa Tío Es algo que tiene ahí el juego Que no Que no Que no No sé si es por el jugador en sí Por la posición No lo sé Mira se queda quieto tío Recibe balón siempre dentro del área Y se queda quieto tío Es que pasa muchísimo eso Y Rodrigo Pues ha llegado Y no se lo ha pensado Y ha marcado gol Joder Yo he dicho que iba a ser El partido de Rodrigo Primera parte Con 1-0 en el marcador Buena primera parte Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Tío Estamos llegando Ya ha llegado un gol Y si Haaland Deja de entretenerse En tonterías Pues llegarán más goles Qué tan simple como eso De hecho A la que Haaland vuelva a hacer Una jugada esta De quedar separado Lo cambio Oh vaya patada Amarilla Mínimo Amarilla mínimo Como son el equipo del pueblo No hay tarjeta Ah sí, sí, sí Tarjeta Tarjeta para Pablo Barrios Clarísimo Para dónde eso venía arriba Salivá que la gana Subiéndose en la espalda De Haaland Parece que eso nos falta En el juego Qué bien tapado Valverde Ojo a la recuperación Mira Vinicius Por dentro se movía Haaland Pero es que Mavinga Con Rodrigo Boca para Beling Dentro del área Deja para Valverde Valverde es ahí puede pegar Vaya Golazo de Federico Valverde Que toca en el palo Y entra para adentro Es el 2 a 0 Nos vamos a llevar La supercopa Bien Valverde Joder, qué bueno es Valverde Joder, tío Ahí está Siendo capitán ya Qué bueno eres Federico Qué bueno eres tío Tío toma Con pierna derecha Por el hueco que había ahí Entre Rudir y Barrios E imparable para Yano Black Vale Pues Hecho Hecho Hasta aquí ha llegado Al Atlético O no A lo mejor ahora de repente Se ponen en modo loco Y Y Marcan Dos goles y empatan Pero no deberían No deberían Es que viendo los 11 Veis la diferencia de calidad Entre un equipo y otro Bueno Esa era para coger la segura ¿Eh? Curto Viendo los 11 Veis la diferencia de calidad Entre un equipo y otro Sobre todo Arriba y en el centro del campo Luego la parte Que ataca Rodrigo Con Saoleño Martínez No se me dirás Avanza Rodrigo Por delante se mueve Militao En el centro Espera a Alan Quizá un recibo de Militao Iba al centro de Militao Busca El punto de penalti Busca A Vinicius Junior Que no lo ha encontrado Quizá tendría que haberla puesto Más corta Sale al de arriba Y la pierde automáticamente Kama venga con la bola Toca mandado para Jude Belgan Alan Alan que avanza Va al soleño Martínez Y la saca limpia Vale Cuando se para el juego Voy a hacer cambios Va a entrar Va a entrar Guler Va a entrar Dani Carvajal Vamos a hacer cambios ahora Si Si se ha parado el juego Claro Con la bola Rudiger Presiona Davis Toca atrás Salivar Busca el largo a Joao Félix Gana ese duelo So many Vinicius Atrás Bastoni Tocando con calma Encuentra a Davis Abierto a la izquierda Va al verde con Kama venga Este es Bellingham Bellingham que retrocede metros con el balón Va al verde Recibe Rodrigo Toca para Hala Vamos a ver la jugada Hala dentro del área Vamos a ver que busca el noruego Busca Rodrigo El pase Que llega Medio de rebote Y el Atlético la saca como puede Ya veis que llevamos aquí 10 minutos Y nos ha parado el juego Por eso muchas veces O no hago cambios O hago los cambios muy tarde Pero es que llevamos Antes del 70 Sin que se pare Aquí no puedo hacer más Si no para el juego No hay cambios Es así de simple Juega el Atlético de Madrid Luis Alberto Con Nahuel Molina A ver el argentino Pase de tacón para Correa Correa con Joao Félix A la media vuelta Courtois abajo Minuto Si es que de verdad Yo para sacar un minuto al jugador No hago cambios Es que yo para sacar un minuto al jugador No voy a hacer ningún cambio Corner para el Atlético de Madrid Un minuto para el final Más el descuento La va a poner Luis Alberto Primer palo Correa La saca Bastoni Está ola acá arriba Vamos a ver si la gana Rodrigo La gana Rodrigo Pero no tenía nadie que acompañase Así que recupera el Atlético de Madrid Luis Alberto que recibe Recupera Bastoni Davis Courtois que la saca Barabini Y esto se ha acabado 2 a 0 Ganamos el derbi Al Atlético de Madrid Y nos llevamos la Supercopa de España Después de ganar 2 a 0 al Betis Y 2 a 0 También al Atlético de Madrid Bien joder Buen partido Buen partido Joder Hemos jugado muy bien Somos mejores que ellos Y lo hemos demostrado en el campo Dos golitos Victoria Y un título más Que sumamos a nuestro Palmares Ahí suben los jugadores Sube Courtois Sube Rodrigo Y va a subir también El bueno de De Federico Federico Valverde El último Para levantar ese Trofeo Algún día en las celebraciones Aparecerá toda la plantilla Ese día será histórico Ese día será absolutamente histórico De momento solo aparecen titulares y suplentes Entiendo que no lo hacen Por si alguien tiene una plantilla De 50 jugadores Para no tener que modelar 50 tíos ahí Levantando el trofeo Pero si toca Toca Si toca Toca De Madrid Bueno si han tenido balaón No han tenido balaón Y no han tenido ocasiones casi Esos cuatro tiros que han sido 0-9 de goles esperados Si es que no han hecho No han hecho nada No recuerdo ningún tiro Bueno si acaso el de João Félix Ese último para la media vuelta Que ha ido curto abajo Pero estos no han sido tiros con peligro ¿Qué preguntas? A ver ¿Esperamos una victoria tan clara De la Liga de Madrid? Sí La verdad que sí esperamos Una victoria tan clara A ver Es un equipo que puede molestar Pero Ves los equipos Y dices ¿Cómo lo vamos a ganar? Rodrigo sirve en plena forma ¿Qué opinas de su actuación? Pues Lo he dicho antes de empezar Era el partido de Rodrigo Por Lo que tenía enfrente Por lo que tenía enfrente Era el partido de Rodrigo Y no de Vinicius Que iba a encontrarse a Rudi Que iba a encontrarse A una vuelbolina Con bastante más velocidad Punta que Saúl Lo he dicho Pues yo le he cambiado De posición de Eder Militao Diréis ¿Esto qué es? Bueno pues que Militao Va a ser carrilero Lo cambiamos a carrilero Le voy a subir las feligranas Y Luego volverá a central Tranquilos Es algo puntual Ramondi Necesita tener más minutos Joder Estás jugando bastante Tío No te quejes No te quejes Dale no te quejes En el calendario ¿En el calendario qué quieren contarme? Pues no quieren contarme nada Tenemos dos partidos de liga Luego Sasuna Pero yo creo que ya este episodio Sí, ha quedado correcto Ha quedado correcto Vamos a ver si acaso un poquito Un poquito ajustar Para que los titulares Estén en forma Luego No estaría mal No estaría mal No ajustar para que los titulares Llegasen bien al partido del Celta No estaría mal Y ya Bueno haremos rotación Puede que rotemos alguno Puede que rotemos alguno Pero Igualmente quiero que estén bien Que vayan recuperando bien Porque hay otro partido luego En fin Hay muchos partidos por aquí De por medio Si lo dejo en equilibrado Para el siguiente partido ¿Qué pasa? Si lo pongo en equilibrado Para todo el once inicial ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé No sé qué va a pasar Ahora mismo están bien Más o menos No sé cómo recuperarán Para el partido contra el Valencia Pero bueno Esos son cosas que veremos En el siguiente episodio Por cierto Vale Calada mía Que no he mirado Los equipos que estaban En posiciones europeas Bueno Creo que sí Lo miré en el final Del episodio anterior ¿Verdad? En el final del episodio anterior Miré cuáles eran Los equipos que estaban En posiciones europeas Vale Ahora mismo no sé Cuál es No sé si ha habido Movimiento aquí No sé si Osasuna Ha subido Porque ha ganado O no Pero realmente Lo único que hay que mirar Es Osasuna ¿No? No Y Villarreal Habría que mirar Osasuna y Villarreal Osasuna ha empatado Villarreal ha ganado Mira No lo sé Miraré el episodio anterior A ver cuáles eran Los equipos que habían acabado Entre los siete primeros Que ahora mismo No lo recuerdo Vale nada chicos Nos vemos en el siguiente episodio Seguiremos con la liga Hemos ganado la supercopa de España Seguiremos con la liga Seguiremos con la copa Terminaremos el mercado de invierno Donde Pues es que no hay mucho más que ver Como mucho vender al Rodrigo Barrera Este que ha marcado un gol en semifinales Un poco más Nos vemos en la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!